La vaca está rumiando la hierba La vaca está rumiando mansamente la hierba El alma se me ha puesto de color de ceniza Y hay un pájaro detenido en el aire El que pase y nos vea Pensará que la vida anoche Se quedó hasta muy tarde y tiene sueño Pensará que ni el sol es sol ni la grúa es grúa Sino que son dos cosas olvidadas El amor simplemente o el esqueleto del amor Pero todo eso es mentira Aquí dentro de mí Dentro de esta grandeza mía Ni una vaca ramonea Pausadamente Ni un pájaro se suspende en el silencio armonioso del aire Ni mi alma se me vuelve de color de ceniza No dentro de mí Ni siquiera mi alma se me vuelve ceniza